Hola, soy Anita y estás en mi canal. En esta ocasión les traigo un platillo riquísimo hecho a base de quinoa. Como en algún otro video les había comentado, me gusta mucho usar la quinoa. El platillo de esta vez es una rica lasaña de quinoa. Está muy fácil de hacer, muy rica y sobre todo sana, ya que no vamos a utilizar la pasta común, sino quinoa. Si quieren ver cómo prepara esta deliciosa lasaña, los dejo con los ingredientes. Con estos ingredientes nos alcanza aproximadamente para 8 porciones y lo que vamos a necesitar es 4 tazas de quinoa cocida, medio kilo de carne molida de pavo previamente cocida, 2 tazas de queso mozzarella, 1 cuarto de jamón de pavo, champiñones, salsa de tomate, sal y pimienta. La verdad está muy sencilla de preparar, así que lo primero que vamos a hacer en un molde para hornear, vamos a agregar nuestros ingredientes. Aquí yo comencé por la quinoa, carne molida, jamón, queso mozzarella, champiñones, igual ustedes pueden agregar más cosas a su gusto, pueden agregarle también chile morrón, agregamos la salsa de tomate, sal y pimienta. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar todos nuestros ingredientes hasta que se empiecen a ver que ya están cubiertos con nuestra salsa de tomate. Una vez así vamos a aplanar nuestra lasaña y la cubriremos con un poco más de queso mozzarella. La tapamos con un papel aluminio y la llevamos al horno, aproximadamente unos 20 minutos a 350 grados Fahrenheit. La vamos a dejar así los primeros 15 minutos, después le quitaremos el papel aluminio y dejaremos que el queso se derrita por completo. Habiendo pasado ya nuestros 20 minutos, sacamos nuestra lasaña y ya está lista. Yo aconsejo dejarla enfriar un poco para que de esta forma nos quede un poquito más durita y nos facilite la hora de cortar. Ahora sí, ya podemos servir nuestra lasaña. Como pueden ver, queda muy rica. Todos los ingredientes quedan juntos, todos los champiñones están en su punto, está exquisita. Y así es como quedó nuestro platillo ya listo. Aquí acompañamos nosotros con un poco de vegetales al vapor y un pan tostado improvisado con mantequilla y sal de ajo. Y listo. ¿Vieron qué sencillo es hacer para una rica lasaña? No tenemos la necesidad de ir corriendo a un restaurante y quitarnos el antojo. Como les había comentado, la quinoa es muy versátil. Podemos hacer tanto platillos dulces como salados. Poco a poco les voy subiendo recetas hechas a base de quinoa. Espero y las disfruten. Y si este video les gustó, no olviden darle like y suscribirse. Pueden dejarme en la parte de abajo sus comentarios. Soy toda oídos. Cualquier algún platillo que ustedes estén interesados en saber cómo prepararlo, déjenmelo saber y con mucho gusto prepararé la receta para ustedes. En la cajita de abajo voy a estar dejando también mis redes sociales. Tengo Instagram y Facebook. Ahí pueden encontrar también mini recetas o mini tutoriales de algunas otras recetas súper fáciles y sencillas que preparan. El tip para ustedes esta semana es no olviden lavar muy bien sus manos. Eso es muy importante. También nos ayuda mucho en nuestra salud. Evita enfermedades. También existe el antibacterial para sacarnos de cualquiera. Puro poquito estamos. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.